Buenas noches, aquí estamos en vivo en Canal 9, nuestro nuevo horario, miércoles a las 22, hacemos día cero y estamos esperando la llegada de un momento a otro. Está a 10 cuadras del canal la protagonista de la semana política. Estamos hablando de Margarita Stolviser. Revisemos esto, muchachos. Ayer la recibió el presidente Macri antes de irse a China. Hoy estuvo con Massa, con De La Sota y con La Habana en el Congreso del Frente Renovador 1 y mañana presenta su libro, yo acuso, con mucho político presente en la presentación. Exactamente, con la presencia de casi todo el arco político, así que va a estar Margarita Stolviser en un rato más y sin dudas la dirigente política de la semana. Como la Wonder Woman, no habría que recibirla con alguna música especial, ¿no? O girando, ¿no? Sí, ¿por qué no? No podemos hacer. ¿Por qué no? Que ingrese girando. De un momento a otro, está con nosotros y queremos preguntarle muchas cosas. Yo tengo una duda, ¿es la opositora favorita del gobierno? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, es una buena pregunta esa para hacerle. Bueno, ayer también la visitó un rato Antonia, que le dio un beso en la Quinta de Olivos. Por lo menos eso comunicó el gobierno, así que le vamos a preguntar a ella, ¿no? Sí, hablaron también de Básquez, ¿no? Hablaron de la Provito, la que es el hijo de Margarita. Bueno, muchos temas más candentes. Vamos a estar con Margarita en minutos. Solamente también viene hoy Mariano Recalde, por supuesto, dirigente de la Cámpora, del Frente para la Victoria, expresidente de Aerolíneas Argentinas. Seguramente tendrá mucho para replicar de lo que viene a decir Margarita y de sus denuncias. Y eso será hoy, aquí, en Día Cero, de 10 a 11 de la noche. Estamos en vivo. ¿Y con quiénes estuvimos, Mariana? Estuvimos con el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, otro de los protagonistas, yo creo, de la semana, porque habló, habla poco. Y le llevamos un ticket de supermercado, a ver si efectivamente la inflación dejó de ser un tema o no. Así que, como solo Día Cero te lo puede contar. Y también con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la presentación de este compromiso por Argentina sin narcotráfico. ¿Qué pasa con el sistema tributario argentino? ¿Es un sistema regresivo o progresivo? En definitiva, ¿quiénes pagan más? ¿Los que más tienen o pagan más los que menos tienen? Bueno, gran pregunta, porque le hice yo básicamente, ¿no? Por eso digo, gran pregunta. Y porque tenemos todas las respuestas. Pero vas a responder. Por supuesto. Juan, ¿alguna vez se pregunta sin responder en este programa? Sí, pero hoy no. Bueno, si te da intriga, ¿quiénes pagan más impuestos? Esperá, porque dentro de un rato te lo vamos a contar aquí en Día Cero. Fuertes entrevistas en nuestros estudios y fuertes contactos también en las calles con nuestros cronistas, Nico Gutmann y Maya Tarsic. Tenemos mucho para hoy en este relanzamiento, miércoles 22 horas. Aquí te vamos a acompañar en Canal 9, Día Cero. Margarita llega en cualquier momento. Y esto que vas a ver es solo una parte de lo que tenemos para ofrecerte esta noche. Ex-presidente, ¿cómo le va? Estamos con indicadores malos, digo, desocupación, actividad económica. La pasta base está matando pibes de la peor manera. ¿Van a despenalizar la marihuana? Ustedes plantean que ahora hay menos desocupación. Eh, no, no. Todas las culpas las tiene el kirchnerismo. Vuelve el Fondo Monetario. ¿Esa es buena gente? Bastante burros. ¿Es un tema la inflación eso solo? No, la inflación es un tema. Quienes más tienen pagan menos y quienes menos tienen pagan más. ¿El pibe que va con un porro por la calle? ¿Ese es un delincuente? En la primera mitad del año, lamentablemente, la inflación subió más que los salarios. Pero que no pierda la esperanza de que vamos a estar mejor. Así es, amigos. Eso es solo una parte de lo que van a ver esta noche. Vamos a arrancar comentando lo que sucedía ayer por la mañana en Tecnópolis. Ayer, el presidente, reunido con todo el Gabinete Nacional y con políticos de toda la fuerza, no de todas, ¿no? Bueno, de casi todas, podemos decir para ser exactos. Presentando este plan Argentina contra el narcotráfico. Un paquete de leyes y de propuestas para, bueno, combatir este flagelo. En cuanto a las figuras, es destacable que estaba así Sergio Massa, un dirigente muy importante. Estaba también Ricardo Lorenzetti, el titular de la Corte Suprema de Justicia. Y aparte, fue la primera vez que se vuelven a encontrar, al menos públicamente y al menos en lo que sabemos, después del fallo de la Corte. Y hubo bastantes gestos de sintonía. El gobierno además le dio la palabra a Lorenzetti, que fue parte de los discursos oficiales, además de la ministra Patricia Bullrich. En ese sentido, es importante el gesto político para Macri, que venía en un momento de debilidad política fuerte, después del fallo de la Corte, obviamente. Y en lo que tiene que ver con el plan, un plan que es, por ahora, compromiso. Por eso van a ver, seguramente, en un rato, cómo fueron pasando y firmando los distintos referentes políticos que estuvieron ahí, porque... Había una pared, ¿no?, grandota, y ahí había que poner la firma para suscribir este compromiso, ¿no? Exactamente. Es un compromiso, no hay proyectos de ley todavía, no hay medidas concretas, simplemente es más una expresión de deseos, pero en buena hora que el tema esté en la agenda pública. Claro que sí, se habla de más fuerzas federales en las calles, igual, ¿no?, en todos lados. Sí, y de lo que habla, sí, hay un capítulo de prevención, es interesante, por lo menos, el abordaje, en este caso, del Gobierno Nacional, respecto de la no criminalización del consumidor. Ahora, con respecto a ese tema, un punto interesante a tratar es que, por ejemplo, el CELS y otra gente que trabaja el tema y es especializada, por supuesto, todos destacan la cuestión de la buena intención de fijar estos principios, de que haya un acuerdo político para combatir el narcotráfico y demás. Pero lo cierto y lo concreto es que hasta que no se cambie la ley de estupefacientes vigente, más allá del fallo de la Corte Suprema de Justicia, se sigue encarcelando, se sigue deteniendo y se siguen abriendo causas a los consumidores. Lo que no solamente es un problema que el Estado se mete en la vida privada de las personas, sino que además, y lo más importante también, es que se gasta un montón de plata y un montón de recursos del Estado que se podrían canalizar en la lucha contra el narcotráfico. Después te damos algún dato sobre esto que estaba comentando Diego, pero a continuación vas a ver a Maya Tarsik ayer por la mañana en Tecnópolis. Preguntas sobre política y preguntas personales a varios de los dirigentes que estaban allí presentes. Es una hermosa mañana para caminar solita, sentarme en un parque. Pero no, vine a Tecnópolis porque el presidente Mauricio Macri y todo su gabinete y parte de la oposición vienen a presentar un compromiso contra el narcotráfico. ¿Es una utopía conseguir una Argentina sin narcotráfico? No, depende de nosotros. Yo creo que es un desafío, no sé si es una utopía. Siempre va a haber algo de drogas y de consumo, lo que tengo que hacer es reducir las cantidades. Me parece que es una ardua tarea sin ninguna duda, pero a partir de hoy es una política de Estado. Vamos a averiguar de qué se trata este compromiso y si la despenalización está en su agenda. Ahí lo vemos a Sergio Massa hablando con Jorge Macri. Se abraza con Urtubey, gobernador de Salta. Ahora se abrazan Marcos Peña con Sergio Massa. Hay clima de acuerdo. Ahí está entrando el presidente Mauricio Macri, acompañado de la ministra Patricia Bullrich. El que cambia completamente en materia de lucha contra el narcotráfico respecto a lo que se venía haciendo Estado de la ministra a partir de esta noche. Cambia todo. Primero, la mirada. Nosotros reconocemos que el narcotráfico ha penetrado en la Argentina. Segundo, la tarea de trabajar en conjunto, fuerzas provinciales y federales. Es decir, el cambio es del día a la noche. Es un cambio total. Lo primero que hay que plantear es la erradicación del Paco porque la pasta base está matando pibes de la peor manera. Y en esto no hay partidos políticos. Los pibes que mueren no son peronistas radicales, son argentinos que mueren por efecto de la droga y el delito. ¿Y por qué no hay representantes del Frente para la Victoria hoy acá? Sí, había. Había algunos legisladores. ¿Es importante en nuestro Estado? Bueno, cada uno se hace cargo. Nosotros hace tres años, tal como dijo el presidente, firmamos un acuerdo con la iglesia. En ese momento el Frente para la Victoria no lo firmó. Y nosotros creemos que es fundamental que en la Argentina haya decisión de todas las fuerzas políticas de pelear contra el narcotráfico. ¡Presidente! 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 Bueno, se fue el presidente Mauricio Macri. ¿La lucha contra el narcotráfico es el plan número uno de la agenda del Gobierno Nacional? No es el único también en el combate fuerte para reducir la pobreza, pero tiene que ver con un drama que está afectando a muchos argentinos, que ha sido el avance de las drogas y el impacto que eso genera sobre todo en los jóvenes. Ministro, el presidente Mauricio Macri anunció recién que no iban a ir en contra del consumidor. Sin embargo, hay una estadística que aumentó un 30% las detenciones a personas por consumo personal. No, lo que aumentó es un 40% de los operativos de drogas. Y en esos operativos de drogas, en muchos casos, donde hay kioscos, algunos analizan que esos kioscos son consumo personal. Bueno, esa es una discusión que todavía no está muy clara. ¿Van a despenalizar la marihuana? Nosotros cumplimos con el fallo Arriola y a los consumidores se los trata de una manera distinta que el que está cocinando. ¿El pibe que va con un porro por la calle, ese es un delincuente? No, para nada. No, el fallo Arriola en ese sentido es claro. No, creo que es una víctima. Nosotros tratamos el consumo como un problema de salud. Y la justicia ya se ha despedido en ese sentido. Lo que tienen que hacer, sin ninguna duda, los jueces que reciben causas de esa índole es respetar la jurisprudencia que tiene que fallar. Usted, en su juventud, ¿no? Pero un porrito. No, no, mirá, soy re careta. Conteste, conteste, levantando la ceja una vez, por sí, dos veces que no. Soy re careta, en serio. Aquí estamos, como te lo habíamos prometido, con Margarita Stolviser, Jornadas Maratónicas, la que está viviendo algo así como la mujer de la semana política. Bienvenida, Margarita, y gracias por estar con nosotros en Día Cero. No, gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias. Bien, no estabas viendo la presentación que hacíamos, bueno, pero estábamos dando algunos detalles de lo que fue tu agenda semanal, lo que viene siendo realmente muy intensa. Y yo preguntaba, ¿sos la opositora favorita del gobierno? Siempre digo que soy una opositora amigable, porque yo me considero, o sea, yo no formo parte del gobierno, estoy en el colectivo opositor, pero no soy de los que tiran piedras. La verdad es que me interesa que al gobierno le vaya bien, trato de cooperar y, bueno, soy amigable, además. Así que me imagino que en ese sentido es que lo dirán. Ahora, ¿esta forma de ser amigable te complica a la hora de diferenciarte, de Margarita, las críticas que tenés para el gobierno nacional? No, porque las he hecho y en todos los casos las críticas que hice fueron muy bien receptadas y fueron bien públicas. La primera fue que salí inmediatamente y contundente fue cuando el presidente dictó esos decretos para designar a los miembros de la corte. En el verano, ¿no? Inmediatamente, ahora recientemente con las tarifas. Yo presenté una de las demandas judiciales en contra de las tarifas planteando la nulidad del aumento del gas, por ejemplo. Entonces no tengo ningún problema en hacerlo y tal vez justamente el que se pueda interpretar como un gesto de cooperación, pero de independencia, es lo que me permite hacerlo con mucha tranquilidad, ¿no? Y ellos lo aceptan de la misma manera. Un opositor amigable no es el que le dice que sí a todos, al contrario, es el que intenta mejorar y marcar las diferencias. Ahora, hay que tener cintura, ¿no? Porque ayer estuviste con el presidente, hoy en el Congreso del Frente Renovador, el lugar en el que debías estar, decías hoy al mediodía, ¿no? Sí, yo sentí que esto era así porque además con Maza y con el Frente Renovador yo tengo una coincidencia muy objetiva que es estar en este mismo espacio, en el espacio intermedio de quienes no somos el gobierno de Cambiemos, pero no estamos tirándole piedras para que el gobierno fracase. Y nosotros compartimos ese espacio con Maza y me parece a mí que además eso es lo que fortalece hoy la democracia, que la gente sepa que hay alternativa porque hay alternancia también. Y Maza viene dando muestras también del ejercicio de un liderazgo muy claro en una agenda social, que es lo que a mí me identifica con ellos. Con Maza la verdad es que venimos discutiendo inflación, tarifas, empleo, pymes, impuesto a las ganancias, desde comienzo de año. Y tenemos una agenda común en el Congreso. Ahora Margarita, bueno, la pregunta que se cae de Maduro es la pregunta del millón, ¿vas a ser candidata por el espacio del Frente Renovador 1? A ver, primero y algo sobre todo para aclarar mi presencia ahí, yo no me pasé el frente, no soy del Frente Renovador, yo estoy en el Frente Progresista conjuntamente con el Partido Socialista y Libres del Sur y el Partido Gen que es el que yo presido. Y yo reivindico ese espacio que el año que viene definirá su política de acuerdos. Yo no estoy hoy en una candidatura de tipo personal. Y es más, me parece incluso que necesitamos poder prescindir de lo electoral o no hacer especulación electoral y lo digo en qué sentido. Porque además quiero reconocer un poco qué es lo que yo creo en el sentido de esta centralidad política que he tenido en estos días. Y es porque hay mucha gente enojada con el gobierno anterior y me ven a mí como que bueno, soy la que en definitiva está hoy peleando contra Cristina, que es lo que ha indignado a mucha gente. Y eso no hay que llevarlo al terreno electoral. Que la gente hoy piense que yo represento una demanda de justicia no quiere decir que esto se pueda traducir en el terreno electoral. Y no debería estar por lo menos en una agenda nuestra. La gente quedó muy cansada de votar el año pasado, votamos muchas veces y no es bueno que este año otra vez la embarquemos en una cuestión electoral. Hablaremos de eso el año que viene. ¿Reemplazaste a Lilita en el rol de denunciante serial? Ay no, no soy denunciante serial. Y cuando muchos me dicen, ay usted que denuncia tanto al gobierno anterior. No, la verdad es que nunca he sido una denunciadora, no soy una caminadora de los tribunales de Comodoro Pi. Pero hice dos denuncias que fueron y que son en realidad las que más comprometen a la señora de Kirchner. Que son las denuncias identificadas como Tesuri y Los Sauces. Pero la verdad es que no he hecho nunca cantidades de denuncias. Usted decía por esto de que vos hablabas del rol de esta semana, lo que te preguntaba Juan. Lo cierto es que en el último tiempo estás mucho en los medios de comunicación y estás con mucha presencia. Y tiene que ver mucho con el tema de tus denuncias, a eso me refería. Tiene que ver lo que yo decía antes, porque en la vereda de enfrente está Cristina. Yo creo que toqué y esto es lo que obviamente le ha gustado. Parece que te hubieras convertido en su antagonista, ¿no? Eso es lo que mucha gente siente también. Y a mí me llamó mucho la atención cuando la propia Cristina fue la que me puso en ese lugar. Cristina nunca había tenido una reacción tan personal en contra de alguien. Y lo hizo conmigo un día que salió de tribunales y dijo que Stolbiser era burra y era mala. Y eso es lo que hace que todos los que están enojados con Cristina empiezan a verme a mí como su antagonista. A mí me ha llamado la atención, ¿no? Y obvio que me pregunto por qué razón lo ha hecho cuando ella nunca lo ha hecho justamente para no subir a nadie. Y entonces nunca se refirió a nadie. Siempre cuando hace una crítica la hace mucho más, digamos, no tan directa. Y me pareció también que yo la dejé muy en evidencia porque ella se enoja y reacciona mucho cuando yo hago una presentación hablando de los movimientos sospechosos en las cuentas. Y ella tuvo que salir a explicar que había cambiado los pesos por dólares con el levantamiento del CEPO, que tenían esa montaña de millones de dólares que tenían. Entonces eso es lo que la enojó, fue dejarla en evidencia y derrumbar el relato. Tu libro, bueno, lo estás presentando mañana, ¿no? Sí. Yo acuso. ¿Va más por ese lado, por las denuncias detalladas, lo que tiene que ver con las denuncias judiciales, o tiene que ver más con una cuestión personal, vivencial, de tu parte, de tu mirada, digamos, sobre la década pasada? Yo siento que eso es lo más importante. Ahí van a ver algunos detalles de las denuncias, el crecimiento patrimonial, hay una cantidad de cosas. Hay un capítulo que se llama El modelo de negocios, porque es donde yo describo un poco, bueno, cuál era realmente ese modelo de corrupción que no era solamente la obra pública. Pero tiene mucho de mí. El que lea el libro va a encontrar la emocionalidad que yo le pongo a un libro que tiene que ver con la indignación que a mí me han causado cuestiones como la tragedia de Once, ¿no? Yo describo ahí, porque además soy madre y la verdad es que yo tengo tan en mi cabeza el recuerdo de María Luján Rey, la noche que ella, los dos días que no encontraba a su hijo. Y yo tengo tan presente esa imagen como madre desesperada, porque ella lo buscaba y mucha gente decía, no, no estaría en el tren, se habrá asustado y estará en otro lado. Y la búsqueda de ella mostraba que como madre ella sabía qué era lo que estaba pasando. A mí eso me ha generado, de todos los episodios de corrupción de los que uno puede hablar, creo que eso es lo que me dio una mayor motivación, ¿no? De la misma manera que siempre pienso que la corrupción hay que analizarla no como una cuestión moral, sino fundamentalmente humana, social. El costo que tiene que esas familias hayan perdido a tantas personas queridas, el tema de los sectores más pobres que no pudieron acceder a una vivienda porque se robaron la plata, o la gente que muere en las rutas que no se terminan, a mí me genera mucha conmoción. Y eso es lo que yo pongo en el libro, que además no es una descripción de una denuncia, es una convocatoria a la reflexión para que no nos vuelva a pasar lo mismo. La lucha contra la corrupción no es hacia atrás, hacia atrás que investiguen los jueces. Nosotros tenemos que pensar hacia adelante, que es lo que queremos hacer. Ahora, Margarita, vos durante muchos años fuiste muy crítica del vínculo que había entre la obra pública, el Estado y las empresas privadas de Franco Macri, de Mauricio Macri. Hablaste muchas veces de ese tema. Tuviste también referencias el año pasado muy concretas hacia el vínculo que no te cerraba para nada entre Nicolás Caputo y Mauricio Macri, íntimo amigo del presidente y que tenía mucha obra pública en la Ciudad de Buenos Aires y que ahora también tiene obra pública. ¿Tenés pensado hacer un Yo acuso volumen 2 de acá a uno o dos años? A ver, no lo descarto tampoco, por supuesto, y eso dependerá de lo que pase. También siento que no tenemos que ser presas de hoy una estrategia de quienes realmente cometieron estos episodios de corrupción tan grave y se han enriquecido tan ilícitamente, que entonces lo que hacen es intentar poner a los otros en la misma situación. Entonces, algunos quieren hacer creer que José López es lo mismo que Miquetti porque tenía 50.000 en su casa, o que todo el robo y el saqueo del kirchnerismo son los Panama Papers. Hay que no caer en esa trampa, me parece. ¿Pero lo que implica un caso de corrupción es la cuantía, o sea, es la cantidad de plata o es el hecho de corrupción en sí? Tiene que ver con todas estas cosas. Lo que yo digo es, y sinceramente esto es así, si yo viera que hay un hecho delictivo, lo haría. Y les doy un ejemplo. Cuando nadie hablaba de estos temas, y antes los Panama Papers, una o la única denuncia, no sé, contra Grindetti cuando era funcionario de Macri en la ciudad, la presentó mi partido. En aquel momento, no ahora. Ahora, Margarita, con respecto al kirchnerismo, ¿rescatás algo del kirchnerismo como proyecto político o estás pensando que fue una asociación ilícita que montó un proyecto como una fachada para robar? A ver, ¿montó un proyecto como una fachada para robar? Sí. ¿Y el relato sirvió para robar? Sí. Ahora, tampoco es cierto que no vaya a rescatar nada. Me parece que hay cosas del gobierno que necesariamente uno tiene que reconocer. Hoy hay, digamos, todo un intento, le llaman de reparación, frente a los jubilados. Pero yo siento que en gran medida el sector de los jubilados tuvo una consideración muy importante durante todo ese tiempo. Esas son cosas que uno no puede negar, por supuesto. Y además hay que poder establecer también las diferencias. A mí me ha llamado mucho la atención que la última etapa, sobre todo de Cristina, fue una etapa donde la cooptación de la justicia fuera un objetivo tan explícito. Cuando Néstor Kirchner tiene esa enorme fortaleza del inicio de su gestión, justamente en el plano de la justicia, nunca se ha reconocido demasiado esto, pero si hay un ámbito en el que Kirchner da señales claras en el inicio de su gestión es en la justicia. Aquel decreto de autolimitación de atribuciones para designar los miembros de la corte, la reglamentación, los juicios de lesa humanidad, las personas que lleva a la corte. Y esa diferencia es tan grande en el inicio de la gestión y en el fin de los 12 años. Bien, Margarita, te propongo que veamos ahora una nota que Nico Gutmann, uno de nuestros cronistas, hizo esta semana. No sé si lo saben, pero Alfonso Prat-Gay, ministro de Hacienda, y la canciller Susana Malcorra visitaron el Comité Nacional del Radicalismo. ¿Por qué lo visitaron? Porque el radicalismo aparentemente tenía sugerencias para hacerle a nuestros funcionarios para que llevaran al grupo de los 20. No hay remate, es así. Y vamos a ver esta nota y después la comentamos. Estamos llegando al Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, porque hoy las cabezas del partido van a reunirse con la canciller Susana Malcorra y con el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, quien ayer declaró que la inflación ya no es más el tema. Dentro de la oficina donde se va a hacer la reunión hay dos banners. Uno, que es el que quisieran usar los radicales, que mezcla la palabra radicales con cambiemos. Y por el otro lado tenemos otro banner puro de cambiemos, solo cambiemos. Vamos a ver en dónde se saca la foto. Vemos la foto oficial de la reunión. Ahí vemos al ministro Prat-Gay, a la canciller Malcorra, a los referentes del radicalismo. Ahí está Ernesto Sanz, ahí está Rosas. Y el banner, el banner es el de cambiemos. Sí, señor. Vamos a ver si podemos hablar con ellos. Vení, vení, baja, baja. A ver, estamos siguiendo el ascensor de Prat-Gay, a ver si llegamos. Está saliendo el ministro Alfonso Prat-Gay. Un segundito, es que nosotros necesitamos algo particular. Ya no es un tema la inflación, eso solo. No, la inflación es un tema hasta que baje al nivel que nosotros queremos. Pero 1% mensual en agosto es un muy buen número. Pero digo, ahora con el sueldo se puede pagar mucho menos que el año pasado, ¿no? Eso es algo concreto. Eso es algo concreto, ya lo hemos explicado. En la primera mitad del año, lamentablemente, la inflación subió más que los salarios. En la segunda mitad del año ya está subiendo más el salario que la inflación. Y esto es lo que nosotros prometimos, que en la segunda mitad del año iba a mejorar. Cada mes va a ser un poco más baja y con las paritarias va a haber más salario para pagar. Hay un ticket del supermercado, tengo un shampoo a 90 pesos y un cereal a 90, ministro. Eso es inflación seguro. Bueno, ahí se va el ministro Alfonso Prat-Gay. Bien, Margarita, ¿coincidís con las apreciaciones del ministro? ¿Está pasando lo que dice el ministro Prat-Gay? No, y me parece que este es uno de los grandes problemas que tiene este gobierno. Primero, sí creo imprescindible decir que cuando el gobierno anterior terminó, teníamos la inflación más alta en el mundo después de Venezuela. Venezuela es creo que otro país. Argentina es el tercer país en el mundo en el nivel de inflación que nosotros tenemos. Entonces, está claro que no es un problema que este gobierno generó. El gran tema de este gobierno generó una expectativa desmedida sobre el segundo semestre. Entonces, prácticamente nos quisieron hacer creer que en el segundo semestre, mágicamente, llegaban las inversiones y bajaban la inflación y las cosas no pasan mágicamente. Ni para los anteriores, ni para estos. Y el problema que tenemos hoy, o la diferencia que yo mantengo con el gobierno, es sobre su agenda de prioridades. El gobierno ha puesto en la prioridad de su agenda, por ejemplo, subir las tarifas de la forma en que lo hizo, quitar las retenciones a las empresas de la megaminería, y no ha puesto el mismo énfasis, el mismo esfuerzo, en por lo menos presentar cuál es el plan y la estrategia económica para reducir la inflación. Porque yo no digo que la puedan bajar en ocho meses. Lo que digo es que por lo menos en ocho meses nos deben contar cuál es el plan que tienen para hacerlo. Y entre otras cosas, yo entiendo que uno de los mecanismos para abordar esta problemática es conformar un consejo político, económico y social y sentarse con todos los sectores a discutir precios, salarios, condiciones de trabajo, condiciones de la economía. Y siento que el gobierno cada vez se resiste más a esto, que sería cumplir con algo que ellos mismos comprometieron. Lo habían dicho, ¿no? Al comienzo del gobierno y nunca sucedió. Yo creo que es imprescindible, ¿no? Y bueno, muchas de estas cuestiones que criticábamos en el gobierno anterior y me parece que para esto estamos excedidos en el tiempo. Margarita, aprovechando que ayer estuviste con Mauricio Macri, te pregunto una curiosidad. ¿A quién votaste en el ballotage? En el ballotage voté el blanco. Lo dije siempre, no iba a votar a ninguno de los dos. Menos mal. ¿Cómo fue ese encuentro con el presidente? Bien, muy grato, muy cordial. Primero a mí me pareció un gran gesto de su parte. Estaba a punto de subir al avión para ir a China y que dedicara un rato para que yo pudiera estar ahí. Me pareció muy valioso. Lo noté muy tranquilo, muy cómodo. Entró su nenita en un momento a la reunión. ¿Pero fue rica la charla? ¿Tuvo el contenido político que uno esperaría? Sí, a ver, ¿qué fue para mí? Yo iba a llevarle el libro. Ese era el objetivo de la reunión. Sí, se lo dediqué, por supuesto. Creo que le puse, el libro tiene un subtítulo que yo rescato como algo más que el título, que es En Busque de la Verdad y la Justicia. Y creo, si mal no recuerdo, que le puse algo así como bueno, espero que estemos abriendo un camino para llegar a la verdad y la justicia. Creo que fue algo así. Ese era el sentido de la reunión. Pero lo más rico fue la primera parte, que es cuando él me cuenta sobre el viaje y las reuniones que va a tener. Él tiene reuniones bilaterales con el presidente de China, con el presidente de Rusia. Y lo que se busca es ver, bueno, lo que la Argentina está esperando y cuáles son, de qué manera nosotros podemos trabajar en la generación de esas expectativas favorables a la inversión, al empleo, por supuesto. Así que eso fue, digamos, lo más rico de la reunión. Después hablamos de la propuesta que yo tenía, que es avanzar hacia un pacto contra la corrupción. Yo siento que la Argentina tiene que ir camino a eso. Tenemos que tener un gran compromiso, no solo político, sino de la sociedad, para ir camino a un país que no tenga corrupción. Casi no tenemos ya más tiempo. Nos espera Mariano Recalde, que dentro de un ratito va a estar también conversando con nosotros. Seguramente va a tener mucho para leer, que le compete en el libro que presentás mañana. Lo último que quería decirte sobre esto, mañana va a estar efectivamente Vidal, Masa, Morales, Ocaña, todos presentes en la presentación de tu libro. Y Miguel Lipchis, el gobernador de Santa Fe. Es mucho, es una gran convocatoria. Porque la idea es un poco esta, yo siento que la lucha contra la corrupción no es hacia atrás, es hacia adelante. Y si nosotros no logramos un acuerdo, que sea la política, pero que sea el periodismo, que sean los intelectuales, las organizaciones sociales, y los empresarios. Acá hay que saber que todos somos un poco responsables de lo que nos pasó. ¿Qué pasa con la justicia en función de que uno ve que cuando terminó el gobierno kirchnerista, empezaron los jueces a tomar las causas, a desarchivarlas, todas las que involucraban al gobierno anterior, y a sobreseer a Mauricio Macri también en todas las que mantenían abiertos esos procesos contra el presidente. A ver, puedo hablar de las que conozco. Y me han preguntado muchas veces esto, ¿por qué la justicia ahora hace determinadas cosas? Bueno, hay algunos elementos objetivos, hay arrepentidos. A mí no me gustan las figuras de los arrepentidos, pero hay gente que habla y antes no hablaba. Hay algunos datos y elementos muy objetivos, que son las imágenes. Eso tiene un impacto muy grande en nosotros como ciudadanos, y también lo tienen los jueces, que hayan aparecido López con las mochilas, con los dólares en el convento, los hijos de Baez contando, la hija de la presidenta con una caja fuerte de la que saltan los millones de dólares. Todo eso tiene sobre la justicia también un impacto y ejerce una presión. Y el otro elemento es que antes teníamos muchos organismos del Estado que eran funcionales o cómplices a ese sistema corrupto. Y hoy muchos de esos producen informes que sirven. El caso más claro es el de Vialidad Nacional. Vialidad está incorporado, quien era el director de Vialidad, dentro de lo que es por lo menos la ampliación que yo pedí por asociación ilícita, porque donde se cerraban esos negocios sucios y toda la coima de las obras públicas era en la dirección de Vialidad. Hoy Vialidad produce un informe que permite ver todas las obras que se pagaron y que nunca se terminaron, por ejemplo, los sobreprecios que se pagaban. Entonces los que antes eran cómplices, bueno, hoy en este caso, por ejemplo, producen un informe que sirve. Todo eso va activando una justicia que antes esos elementos por lo menos no los tenía. Gracias, Margarita, por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Tienen que darme vueltas, tipo Mujer Maravilla, eso nos rendiría mucho, ¿no? Sí, sí, es como la Semana de Margarita, entonces... Claramente, ahí está tu música, la Mujer Maravilla. De acá a casa, ¿eh? De acá a casa. Vamos a ver nuestro espacio, Fuimos Tapa. ¿Qué pasaba en las tapas de los diarios de otros 31 de julio? De agosto, perdón. Estas fueron las tapas de otros 31 de agosto. 1985, falsa alarma de bomba en el Pelegrini. Porque hace 31 años, las amenazas de bomba en los colegios salían en tapa. 1987, indagan a los detenidos por el robo de las manos de Perón. Casi 30 años después, no quedan detenidos ni procesados. Agosto del 88, Chile. La buena noticia, habrá plebiscito. La mala, Pinochet será el único candidato. La buena, va a perder. La mala, por poco. Y así. 31 de agosto del 90. Anuncian el nuevo ajuste económico. Suba de tarifas, suspensión de paritarias en el Estado, flexibilización. Por lo menos, no lo llamaban sinceramiento. 1997, Lady Di muere en un accidente de autos. Un año después, la muerte de Lady Di seguía en la tapa. 31 de agosto del 2000. A un año de la tragedia, se anuncia el procesamiento de directivos del APA por el accidente en el que murieron 65 personas. En el 2014, la causa iba a prescribir sin un solo detenido. Agosto del 2003, el básquet argentino se clasifica para los Juegos de Atenas, esos que terminaría ganando. La generación se preparaba para ser dorada. Los argentinos fuimos gloria. Fuimos horror. Fuimos ajuste. Fuimos impunidad. Fuimos tapa. Bueno, Juan, van cuatro meses de programa, 17 creo que son los programas contando este. Mirá cómo te llevo a las cuentas como Paenza. Se lo hizo tan rápido. Espectacular. La pasamos también. Que ha llegado el momento de tomarte un breve examen. La producción me ha destinado con esa finalidad. Estoy listo. La idea es que veamos aquí a dos personas. Bueno, vos sabrás el estereotipo, la persona pudiente, la persona que menos tiene. Si yo te pregunto, ¿cuál de estas dos personas le va mejor? ¿Cuál decís? Y bueno, parecería que este señor, ¿no? Correcto, Juan. Juan, has acertado a la primera. Si yo te digo, ¿cuál de estas dos personas factura más, consume más, gasta más? Y evidentemente este señor parece tener más poder adquisitivo. Correcto, Juan. No sé cómo ganó esa plata, pero parece tener más poder adquisitivo. No importa. No viene al caso en este momento. Son muy suspicaz. Vayamos con la tercera. ¿En cuál de estos dos casos o a cuál de estos dos te parece que el Estado es más implacable para cobrarle impuestos? Y en un Estado ideal, este debería ser el más acosado para que pague todo lo que tiene que pagar. Bien, Juan, es algo ingenuo lo que estás planteando, lamentablemente, porque lo que es cierto es que, por lo general, se carga la carga más sobre ellos que sobre ellos. ¿Por qué? Bueno, por un montón de cuestiones. Lo que hicimos fue ir a consultar a varios especialistas para que nos digan, bueno, ¿cómo es el sistema tributario argentino? ¿Es regresivo o es progresivo? Y además, ¿tienen triquiñuelas estos señores para pagar menos impuestos o para no pagar? Bueno, Juan, ¿querés saber las respuestas? Me encantaría saberla, ¿me la vas a dar? Por supuesto. El apuesto cronista que hizo este informe te la va a brindar. Ah, ¿la hizo otro? Por supuesto, otro. Ok, bueno. ¿Por qué en términos porcentuales quienes más tienen pagan menos y quienes menos tienen pagan más? ¿Quién define los impuestos? El Congreso. Y en el Congreso actúan lobbies y, al final de cuentas, eso se da en Argentina y en muchos otros países latinoamericanos y también de otras regiones, donde los más poderosos tienen más poder de lobby y son los que buscan exenciones tributarias, son los que consiguen rebajas impositivas o que no les suban los impuestos y, mientras tanto, cuando el Congreso decide un aumento del IVA y hay muy poca presión efectiva para evitarlo. En los países donde el lobby empresario es fuerte, el capital concentrado, los monopolios, etcétera, etcétera, los gobiernos tienen mayor dificultad. Ni que hablar de nuestro país. En los países que han logrado desarrollar mayor calidad de vida, más equidad, uno de los puntos centrales justamente es cómo el Estado se financia y si lo hace de una manera progresiva o regresiva. Es decir, si puede aprovechar las políticas públicas para mejorar la equidad o empeorarla. Y, en general, los que lo han mejorado necesitan cobrar impuestos de manera progresiva a los que más tienen. No es bueno esto de la redistribución del ingreso. En realidad, es un acto profundamente violento instrumentado desde la política fiscal. La gente cree que eso es una medida progresista y que favorece a los que menos tienen y, en realidad, es un esquema tremendamente perverso. Porque si los que van progresando, vos los vas matando impuestos, evitas que la gente pueda progresar gracias a las ganancias que te brindarían las empresas. Cuando vos vas a analizar los impuestos de carácter nacional, el que más les permite recaudar al Estado es el IVA y, en segundo lugar, es el impuesto a las ganancias. Ahora, ¿por qué el kirchnerismo o el gobierno del que vos formaste parte no avanzó frente a muchos reclamos que había en ese sentido con la disminución del impuesto a las ganancias o, por lo menos, para ciertos sectores, eliminarlo? Sí, es cierto eso y eso nos generó bastantes dificultades. Pero la política era tratar de los recursos, siempre las fasadas cortas, se fueran destinados a los sectores más bajos. Y eso no lo pudimos solucionar, es una deuda que quedó pendiente. Como dice el presidente, esa te la debo. Buena parte de la desigualdad no tiene que ver solo con los ingresos de una persona, no solo con el salario. Si no, la desigualdad tiene mucho que ver con la riqueza acumulada. Hay mecanismos que sirven para pagar menos impuestos. En algunos casos implican aprovechar ciertas grietas que hay en la normativa y en otros casos, digamos, ya va a lo ilegal directamente. Cuando vos tomás el sector público, nación, provincias y municipios, el peso del sector público dentro de la economía es 53% del PBI. Con esa presión fiscal, Argentina está en posibilidad de crecer. Lo que pasa es que los subsidios, la obra pública, en realidad, en alguna medida también son salarios indirectos para los sectores desagados. Por eso es importante que el Estado pueda cumplir su rol. Que el cordón cuneta, el asfalto, las obras hidráulicas. Es decir, son todas cosas que el Estado, si no recauda, no puede hacer. Lo que hay que entender es que la acción del Estado es una acción violenta. Es como que yo, venga, entonces te pongo el revólver en la cabeza y te digo, sí, pero es para caridad. ¿Y eso hace bueno el sentido de la caridad? Del sistema tributario argentino, ¿cuál te parece el impuesto más desigual de todos? Yo creo que el tema del IVA es uno de los más desiguales y además la alícuota también, ahí hay una diferencia. Todos los países han ido subiendo la alícuota del IVA porque es fácil de recaudar. Entonces pones el IVA más arriba y recaudar fácil. Ir a buscar ganancias es mucho más difícil. ¿Qué impuestos para vos deberían pagar los ricos? No, no, Diego, yo no haría diferencia entre impuestos para ricos y impuestos para pobres. O sea, cada uno de nosotros tendría que pagar un monto fijo. Paolo Roca tiene que pagar lo mismo que el habitante de la Villa 31 en el sistema ideal, digo. ¿Y por qué no? ¿Por qué crees que tenés que aplicar un acto violento sobre alguien que triunfó brindando un mejor servicio? Le da lástima a Paolo Roca. No, 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 no es que me da lástima a Paolo Roca. ¿Qué estrategia utilizan aquellos que más tienen, por lo general, para pagar menos impuestos por vía legal? En el caso de las empresas, siempre las empresas en todo el mundo están haciendo una estrategia muy agresiva de planificación para tratar de colocar las ganancias en los países donde menos tributan. Son países que ofrecen beneficios a las empresas que pongan su sede ahí. Y esos beneficios justamente pasan por pagar menos impuestos. En ese sentido te diría ladrón que roba otro ladrón tiene 100 años de perdón. O sea, vos decís que las empresas que evaden está bien porque el Estado las estaba robando cuando les cobraba impuestos. Digo, ladrón que roba otro ladrón tiene 100 años de perdón. O sea, es tan alta la presión fiscal, es tan agobiante y la contracara de los bienes públicos que recibís es tan mala que las empresas se ven casi forzadas a tratar de eludir la carga fiscal por donde sea. ¿Qué te parece la creación de sociedades offshore, por ejemplo? Digo, no necesariamente tienen que tener un fin delictivo. O sea, lo que pasa es que lo que hay que comprender es esto, que los paraísos fiscales existen porque existen infiernos tributarios. O sea, si vos ganás plata, vos sos un héroe. La verdadera responsabilidad social del empresario es ganar plata en un entorno competitivo. Es decir, sin caer en la del empresario que es vive protegido por el gobierno o el empresucio, que hace negocios sucios con el Estado. Siempre hay muchos argumentos para no pagarlos. Uno es decir, bueno, ¿qué me da el Estado? El Estado no me da nada. Y además, sobre todo, los que más tienen, quizá hay algunos servicios que no los usan del Estado. No van al hospital público, no van a su hijo a una escuela pública, terminan usando seguridad privada, entonces dicen, el Estado no me da nada. Entonces se buscan también argumentos para tratar de justificar la evasión. Si nosotros grabamos la venta financiera en el 2013, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, los plazos fijos de las personas físicas no hay que grabar. Porque eso canaliza el ahorro nacional, evita que van a comprar dólares, eso hay que cuidarlo. Si pagan impuestos las personas jurídicas, es decir, lo que ganan los bancos, se paga impuestos a las ganancias. ¿Vos crees que se deben pagar menos impuestos en nuestro país? Definitivamente, si no estamos condenados a ser un país africano. ¿Vos preferirías que el Estado no existiese? A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Lo pensaste. No, no, vamos a ponerlo en estos términos. Lo pensaste. Cuando vos recurrís a la solución del Estado, es un fracaso intelectual. Como no te sale por la buena vía, lo haces por la fuerza utilizando el Estado. ¿Cómo es Argentina en relación al resto de los países, en relación a los que más tienen? ¿Cuánto pagan? Bueno, si agarrás el 10% más rico de la sociedad, en el caso de Argentina, paga como impuesto a las ganancias el 8% de sus ingresos. En Estados Unidos es el 14% y en Alemania es el 23%. O sea, que los ricos en Alemania, en Estados Unidos y en los demás países desarrollados pagan mucho más impuesto a las ganancias que los ricos argentinos. ¿Vos tenés un proyecto actualmente presentado por ese tema? Sí, sí, tiene Estado parlamentario. ¿Y ese proyecto que vos tenés, de qué trata? Se trata de que los trabajadores y todos aquellos que tienen bajos ingresos no paguen impuesto a las ganancias. En una sociedad cualquiera, ¿cuáles son los efectos de la evasión fiscal a gran escala? En principio de financiar el Estado. Por lo menos en América Latina la evasión te juega en contra de... ¿El desarrollo? Sí, el desarrollo con equidad, digamos. La distribución del ingreso surge de que la gente en el mercado determinó quién gana y quién pierde. Entonces, si ese tipo se impuso, es un héroe, ¿por qué lo castigás? Porque vos suponés que parten de condiciones iguales y no parten de condiciones iguales. Pero, a ver, el punto es, ¿a qué vos lo querés llamar? Te agarré ahí, ¿eh? No, 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 no es eso, no. Yo lo que quiero, ¿sabés qué es? Que todos estemos mejor. A mí no me importa cómo se reparte la torta. A mí me importa que la torta sea más grande. Quizás hay que recaudar un poco menos o algo similar a lo actual, pero mejor distribuido. Que paguen más los que más tienen y no tanto los que menos. Bien, desde el infierno tributario, contanos, Diego, ¿cómo se reparte la cosa? Bueno, el problema claramente está en esto que decíamos antes, que son, en definitiva, los impuestos indirectos. Cuando el Estado tiene como principal fuente de recaudación el IVA, que es un impuesto indirecto, ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque, como veíamos en el informe, el IVA, que es el impuesto que más recauda en la Argentina... Es este. Exacto, 322 mil millones, al menos en los siete primeros meses de este año, 2016. Lo que tiene es que... Es algo que pagamos absolutamente todos y lo pagamos todos por igual. Cualquiera de ustedes que está en su casa, va y compra la leche, tiene que pagar el IVA y no tiene ninguna estrategia para no pagarlo. Puede después, como también decía en el informe, el comerciante no pagarlo, pero es otro tema. Vos lo tenés que pagar. En cambio, hay otros impuestos, como por ejemplo, las retenciones a las exportaciones, que tu poder de lobby puede hacer que te las bajen y que vos pagés menos impuestos. Pero eso es por justamente el poder de presión que vos tenés distinto del que paga IVA. Tiene razón mi ley. Infierno tributario. Vivimos en un infierno tributario. Al final tenía razón. Salgamos del infierno y vayamos a la mesa, porque en la mesa ya están Mariano Recalde y Mariana Verón, nuestra compañera, para que conversemos un poquito con nuestro segundo invitado de la noche. Gracias, Mariano, por estar acá. Buenas noches. Y estabas escuchando la entrevista con Margarita Stolviser hace un rato. ¿Hay algo que quisieras comentar al respecto? De todo. La verdad que fue una entrevista interesante, pero la verdad que me espanta, porque es una persona que no tiene coherencia como para plantear lo que está planteando. Y ni capacidad ni entendimiento de las situaciones. De hecho, hizo denuncias que la llevaron a decir mentiras y tiene ahora una causa ella por las mentiras que dijo. Pero esta falta de coherencia. Pertenecía a la UCR, después se juntó con los socialistas, después con Massa, ahora es amigable con Macri. Todo detrás de una estrategia que plantea combatir la corrupción, supuestamente, pero de quien hace unos años decía que era un corrupto. La vimos en una foto presentando otro libro, que era el libro El pibe, de Gabriela Cerruti, que precisamente denuncia y describe los casos de corrupción de Macri. Ahora junto a Macri. La verdad que es poco sólida en sus fundamentos. Muy mediática, con mucho apoyo de los medios de comunicación. Pero la verdad que espanta. ¿Ninguna de sus denuncias sentís que te interpela, digamos, por tu rol como presidente de Aerolíneas en su momento? Ninguna. Bueno, igual, Mariano, ahora justamente hay un pedido de un fiscal de información de Aerolíneas respecto de los comprobantes de alquiler. No es de ahora, es de hace muchos meses. Bueno, pero lo que dice Aerolíneas es que esos comprobantes de los alquileres de los hoteles no están de los hoteles. No, sí están. Fueron presentados en enero de 2015. Esos hoteles fueron contratados por Aerolíneas Argentinas cuando Aerolíneas era privada. El grupo Marsans contrató ese hotel. Incluso ese hotel no era de la empresa Otesur que después... No era todavía de Otesur. Claro. Ese hotel fue ganando las licitaciones todos los años porque Aerolíneas hace un concurso de precios para contratar el hotel más barato. Lo contrató Marsans, lo siguió contratando el Estado cuando lo gestionaba Alac, cuando lo gestionaba yo, y lo siguió contratando el Estado con la gestión de Isela Constantini hasta hace un mes. Que hicieron un nuevo concurso, volvió a ganar ese hotel con precios más bajos y, sin embargo, la actual gestión se la dio a otro hotel cuyos dueños son parientes del jefe de gabinete y del secretario de Comercio actuales. Así que... Lo que pasa es que independientemente del valor, yo entiendo lo que vos decís. Ahora, una vez que el hotel pasó a ser de quien está conduciendo el país y Aerolíneas estatal, ¿es incompatible que alquilen justamente ese hotel? Digo, debe haber otras alternativas. Creo que fue el año 2010 o 2011, se hizo una consulta a la Oficina Anticorrupción que dijo que no había ninguna incompatibilidad porque si bien la propiedad del hotel era de una empresa de Cristina, ese hotel estaba concesionado y lo explotaba otra empresa distinta. Entonces, continuó Aerolíneas mandando las tripulaciones a ese hotel como manda a otro hotel en Córdoba, a otro en Tucumán, a otro en Madrid, Miami, cada una de las escalas donde tiene postas. Mariano, más allá de los hechos puntuales de corrupción que puede haber habido durante el kinerismo... Pero, en el sitio, si hubiera sido tan irregular ¿por qué estuvo ocho meses más durante el gobierno actual Aerolíneas mandando sus tripulaciones a ese mismo hotel? No había nada irregular. Te retomo. Más allá de los hechos puntuales de corrupción que hubo en el gobierno anterior, en el kinerismo, ¿crees que ustedes como fuerza política subestimaron, y además también como gobierno subestimaron el peso de la corrupción? ¿Lo subestimaron como hecho político? ¿Dijeron, bueno, no es tan importante? A la gente no le importa tanto esto y finalmente sí importa mucho. No, también escandalizó siempre la corrupción. No, no, no. Para nada subestimamos. No te lo perseguimos vos, digo, como gobierno. No, pero como gobierno. O el daño que podía hacerle el proyecto. Tal vez no tuvimos las herramientas, tal vez no logramos perseguir de manera eficaz. Totalmente la corrupción. Pero nosotros nos escandaliza la corrupción siempre. De hecho, mi primera aparición pública fue denunciando a un empresario corrupto que quería comiar a mi viejo para que no se apruebe una ley que perjudicaba sus intereses. Esos lobbies de los que hablaban recién. Así que no pasa por ahí. Sí, tal vez debimos haber avanzado más en algunos controles, en algunos sistemas. Yo estoy de acuerdo y comparto la preocupación de los que quieren combatir la corrupción. Pero me parece que a todos estos que circulan ahora por los canales no les preocupa combatir la corrupción, sino un proyecto político. Un proyecto político que no llegó al gobierno para corromperse y para enriquecerse, como dijo recién Stolbizer. No es que se crearon 2.000 escuelas, se nacionalizó aerolíneas, YPF, se crearon 5 millones de puestos de trabajo, se construyeron satélites y todo lo que se hizo en estos 12 años para enmascarar la corrupción. La verdad que es una estupidez bastante grande. Ahora, más allá de lo que dice Stolbizer, están quedando bastante solo lo que son los sectores más de la cámpora o de lo que llamamos el kirchnerismo puro, en función de que después de lo de López, sobre todo, empezó a despegarse el peronismo. Ya se habían despegado un poco antes, pero eso fue como lo que terminó, digamos, la gota que rebalsó el vaso para alejarse. Hacen un mea culpa respecto a eso, porque no es solo Stolbizer o algunos sectores más importantes de la oposición. También dentro de su propio espacio político y del peronismo se les están yendo. Esos son problemas de los dirigentes y de la política, la verdad. Que nosotros hacemos mea culpa por las cosas que no pudimos profundizar. Recién lo escuchaba a mi viejo diciendo que había leyes para mejorar la progresividad de los impuestos que no pudimos implementar. La verdad que nos preocupa esa agenda. Cómo hacer para que no haya tarifazos como los que hay, ver qué pasa con el empleo, con el poder adquisitivo del salario. Después las cuestiones de los dirigentes, veremos cuando haya elecciones cómo se dirimen. Hoy no son los problemas de la gente. Gracias, Mariano, por haber venido esta noche a Día Cero. Vamos a mostrarte ahora qué aprendimos esta semana, porque sí, aunque no lo parezca, aprendimos cosas. En solo siete días, aprendimos. Aprendimos que no alcanzaba con sacar las retenciones para solucionar el temita de las frutas. Productores argentinos repartieron gratis el martes 10 toneladas de peras y manzanas. Aprendimos que la promesa de celibato y la exposición sostenida al incienso traen serios inconvenientes. El petting descontrolado en los lugares públicos. Petting se refiere a toqueteos, manoseos, etcétera. Aprendimos que la pelea contra la impunidad La pena de prisión partitua. no debe abandonarse nunca. Aprendimos que a las pelotas mojadas mejor ponerles el pecho. Aprendimos que las mucamas son seres humildes, con escasa memoria y carentes de instrucción. Lo bueno es que nos lo enseñó a una integrante de la Comisión Antidiscriminación de la legislatura porteña. Aprendimos que hay gente a la que el viernes no le parece el mejor día de la semana. Aprendimos que, aunque resulte increíble, en la Argentina hay voto universal. ¿Los votan los pueblos originarios? ¿Votan? Y aprendimos que, si le restás internaciones, viajes, retiros espirituales y escapaditas al sur, el segundo semestre de presidencia de Macri arranca en el 2018. Ahora se entiende. Y todas estas cosas en apenas 7 días. Porque vivir en Argentina es no terminar de aprender nunca. ¿Qué aprenderemos la semana?